Con la utilización de los datos que nos aportan los sensores y las máquinas será relativamente sencillo crear lo que ha venido en denominarse el gemelo digital. Esta novedosa práctica vinculada al Internet de las Cosas nos permitirá saber cómo va a comportarse un nuevo producto acortando el plazo de su desarrollo y detectando sus posibles fallos. En el sector de la automoción ya se han hecho pruebas y se ha comprobado que permite reducir hasta un 20% el tiempo de fabricación y aumentar hasta un 30% la producción. De tal manera que la digitalización puede romper la idea de prototipar absolutamente todo y aumentar la eficiencia de la industria.